Mi enemigo es el hambre que vuelve a haber en Costa Rica. Nuestro enemigo está en no aprovechar las oportunidades que tiene Costa Rica, aún en este mundo revuelto para hacer crecer nuestra economía. Es que esta cosa de los ataques personales del dime, el direme, el humo, la cosa. No, no, solucionemos los problemas del país. Eso es donde debemos de concentrar nuestra energía y esos son los enemigos.